...lo que él obraba, darles mil gracias, mi adoración profunda, mi destina compañía. Ahora, mientras esto pensaba, mi adorable Jesús se ha movido en mi interior diciéndome, Hija mía, mi voluntad está siempre en camino en las cosas creadas para ir hacia la criatura. Pero, ¿quién la completa? ¿Quién pone el último punto al trabajo de mi voluntad? La criatura. Esto es, la criatura que toma todas las cosas creadas como cumplimiento de mi voluntad. Mi voluntad hace su camino en la semilla, hace que la tierra la reciba, dándole virtud de hacerla germinar y multiplicar. Hace su camino llamando al agua para regarla, al sol para fecundarla, al viento para purificarla, al frío para hacerle profundizar sus raíces, al calor para desarrollarla y hacerla llegar a justa maduración. Luego, da virtud a las máquinas para cosecharla, para trillarla, para molerla y así poder darle sustancia de pan. Y llamando al fuego para coserla, la lleva a la boca de la criatura, a fin de que ella coma y conserve su vida. ¿Ve entonces cuánto camino y trabajo ha hecho mi voluntad en aquella semilla? ¿Cuántas cosas creadas ha llamado sobre esa semilla para hacerla llegar como pan a la boca de las criaturas? Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad y el cumplimiento del último acto de mi supremo querer? ¿Quién toma aquel pan y lo come como portador del divino querer en él? Y conforme come el pan, come mi querer en él para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad. Jesús nos dice, Él da tres ayudas a nosotros para llegar a vivir en su voluntad. La primera ayuda es el mismo, o sea, el mismo Dios. Porque Dios se pone en el principio de cada acto nuestro, se pone Él para darle esa oportunidad de poder vivir junto con la criatura y poner todos sus dones en el acto de ella. La segunda ayuda que nos da es toda la creación. En todo lo creado existe un amor de Dios para nosotros. En todo lo creado Dios ha puesto la semejanza de un atributo de Él para que nosotros lo vayamos conociendo. Y junto con eso le pone un oficio a todo lo creado para un oficio para nosotros. Entonces, tenemos que en cualquier cosa, en el alimento, en el sol, en el viento, en el agua, en todo, tenemos el amor de Dios que corre hacia nosotros. Tenemos una semejanza con sus atributos para irlo conociendo. Y tercero, tiene un oficio muy específico para nuestra vida. Ejemplos, por ejemplo, el agua. Bueno, ¿qué oficio tendrá? Alimentarnos, limpiarnos, o sea, sin eso no podríamos vivir. Tiene el oficio de fecundar las plantas, o sea, hacer que todo sea benéfico para el hombre. Al mismo tiempo, el amor que Dios pone en cada gota de agua para nosotros. Y, o sea, en realidad el valor, el valor de un acto divino en cada gota. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ello? Agua. Y no nos fijamos en lo que realmente está sucediendo. No tenemos la curiosidad de saber, de estar pensando en quién la creó, para quién la creó. Y sobre todo se nos olvidan las palabras de San Pablo. San Pablo decía que todo lo creado está, refugia en los atributos de Dios. Los atributos, los ocultos, todo lo que Dios es, está puesto en partes en toda la creación, esparcido en toda la creación. Entonces, estamos desperdiciando el amor, el oficio y el valor que tiene cada cosa creada. Todo lo que nosotros tenemos a la mano, o sea, San Pablo nos dice que en todo lo creado está el amor de Dios. Cuando dice, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Qué es gemir con dolores de parto? El querer sacar de dentro de ella lo que contiene. Y lo que contiene, bueno, pues es amor, es vida divina para nosotros. Así que todo lo creado, todo tiene esa finalidad, servirnos a nosotros para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Y luego nos dice que es todo un camino que la divina voluntad ha hecho en todo. Y algo que es importante, el oficio y el valor y el amor que Dios puso en las cosas creadas para nosotros, no lo deja a expensas de la cosa creada, sino que la misma divina voluntad se queda en todo lo creado para traernos ella todos los dones y todas las gracias que contiene. Estamos rodeados total y absolutamente por el amor de Dios. Dios nos envuelve, nos rodea en todas las cosas creadas, por lo tanto en su ropa, salen de cosas creadas, manufacturadas por el hombre, transformadas por el hombre, pero al final de cuentas son cosas que Dios ha creado. Están revestidos del amor de Dios. El alimento, el agua, el piso que nos sostiene, el sol, la luna, todo tiene ese oficio y en todo está la divina voluntad para traernos ese amor. Deberíamos empezar a reconocer en todo lo creado esta parte que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Dice, por ejemplo, pone aquí el ejemplo del pan, el ejemplo del sol, el ejemplo del agua, pero ¿quién da cumplimiento a todo lo que Dios ha hecho? La criatura cuando la toma, la criatura cuando conoce lo que es y toma todos los efectos y todos los dones que Dios ha puesto en las cosas creadas. Dice, mi voluntad hace su camino en el mar y trabaja en la multiplicación de los peces, hace su camino sobre la tierra y multiplica plantas, animales y pájaros. Hace su camino en las esferas celestes para tener todo bajo sus ojos, para hacer que nada le huya y hacerse pies, manos y corazón para cada criatura, para dar a cada una el fruto de sus innumerables cosechas. Pero toda su fiesta es solo por quien toma de lo suyo como último punto y cumplimiento de su supremo querer. Si no fuera por mi voluntad que en cuanto se desprendió su fiat, se dejó en camino en todas las cosas creadas para hacerlas llegar al hombre a fin de que tuviese su primer puesto el fiat supremo en quien y para quien todas las cosas habían sido creadas y así fuera el regulador y el acto de la misma vida de la criatura. Todas las cosas quedarían paralizadas y como tantas pinturas en las cuales no está la vida de las cosas que representan. Así que, pobre criatura, si mi voluntad se retirase de hacer su camino en todas las cosas, todas quedarían como pinturas sin producir el bien que cada cosa contiene hacia el hombre. Por eso puedo decir que no son las cosas creadas que lo sirven, sino mi voluntad velada, escondida que se hace servidora del hombre. No es entonces justo y el más sagrado deber que el hombre mire en todas las cosas a mi suprema voluntad y la cumpla en todo e intercambiando su servicio sirva a aquella que no desdeña servirlo aún en las más pequeñas cosas y yo me siento como correspondido pagado por mi trabajo cuando veo que llegan al hombre y las toma como cumplimiento de mi voluntad. Y por eso hago fiesta, porque la finalidad de mi largo camino en las cosas criadas ha obtenido mi intento y el cumplimiento de mi voluntad realizado en la criatura. ¿Qué es lo que la divina voluntad hace? Corre en todo lo creado y es ella la que nos trae todos los dones que Dios ha puesto en todo. Por lo tanto, es la misma divina voluntad, la misma divinidad la que está facilitando el camino, la que está facilitando esta vida en ella. ¿Qué nos solucionó? No, ¿qué nos significaría esto? Que cada cosa creada sería como una reliquia. ¿Una reliquia? ¿Una reliquia? Está el don que nos está dando, está el amor de Dios y está la divina voluntad que es la que nos quiere traer. Eso para ir empezando a entender que las cosas creadas deben significar algo más para nosotros y no nada más lo que vemos. Porque lo que vemos, bueno, pues es una planta, un árbol, una flor, un bruto, un animal, una hormiga, una cucaracha, un alfín, mil cosas. Pero no es el valor que contiene. O sea, no estamos teniendo el valor, no estamos usufructuando el valor que tienen todo lo creado. No quiere decir que adoptemos en nosotros todo lo creado, que la próxima hormiga que vean la levanten y la tienen como una cinta o la cucaracha y que le den su besito a la cucaracha. O sea, no se trata de eso. Pero con lo menos reconocer que ahí hay algo que Dios ha puesto para nosotros y sobre todo, sobre todo necesitamos corresponderle a Dios a través del mismo canal. Dios quiere un amor, pero un amor a la par de él. Dios no quiere el amor de una criatura, quiere el amor del Creador a través de la criatura. O sea, no se satisface con un amor menor que lo de él. Entonces, en todo lo creado, ¿qué pasaría si nosotros teníamos una divina voluntad de nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podríamos corresponderle a Dios en la creación? Tomando la fuerza de la creación. todo es un canal, todo es un canal para traer el amor. Ahora, nosotros debemos corresponder a través del mismo canal. Dios creó el ave, un pájaro. y entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó el pájaro su trino? ¿Y de dónde sacó Dios ese trino? ¿Se lo estuvo imaginando? Es un atributo de Dios, por lo tanto lo que estamos escuchando, escuchando, no es el trino de un pájaro, es la armonía, la melodía de Dios expresada a través del trino de un pájaro. ¿Y para quién estará cantando ese pájaro? Primero para Dios, primero para Dios, o sea, está alabando, está dando gracias por todo. No es el pájaro en sí, sino es la divina voluntad en el pájaro que está correspondiendo por todo lo que Dios ha hecho a través de ella. Y ahora también para nosotros, para traernos la armonía y el canto de Dios. Ahora, ¿cómo podemos corresponder? Si Dios me está dando todo lo suyo, me está dando también la virtud creadora, porque la virtud creadora está en la divina voluntad y con la virtud creadora el ser humano puede ponerse junto con Dios creando lo que él crea. Por lo tanto, ahora en el momento que él crea el trino del pájaro, que él pone su trino en el trino del pájaro para decirme te amo, ahora yo pongo mi trino que no es el canto de nosotros, sino ese trino ahora yo lo estoy sacando de mí para alabar a Dios y para amarlo a él y a toda la familia humana. Suena así como historieta de ciencia ficción, ¿no? Pero es la correspondencia que él decía. Dios quiere un amor igual de él. Entonces la pregunta es ¿de qué manera podemos amar a Dios igual que él? Si él me ama en las cosas creadas, si yo no lo amara a través de las cosas creadas, mi amor ya no sería igual al de él. Y aparte, o sea, ahora no tendría yo la plenitud de las acciones de Dios en mí. Y si no tengo la plenitud de las